Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy tenemos un tutorial súper fácil para hacer una taza con decoupage y poder lavarla en lavavajillas. Además vamos a utilizar pintura multisuperficie, la cual también resiste los lavados. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar una taza blanca. También vamos a utilizar una servilleta a la que quitaremos las dos capas blancas de detrás. Con un pincel mojado con agua voy a ir marcando la silueta de las partes que voy a recortar y voy rompiendo por la zona que ha quedado húmeda. De esta manera voy recortando cada elemento de la servilleta que voy a utilizar para el decoupage. Para este trabajo vamos a utilizar el pegamento de American Deco Art de decoupage especial para trabajo en lavavajillas. Sirve para vidrio y cerámica. Te recomiendo que antes de utilizarlo lea las instrucciones. Este pegamento no es necesario que se hornee. Se seca y se cura al aire libre. Colocamos el trozo de servilleta en la zona que vamos a ocupar y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Con pinceladas suaves, bastante cargadas de pegamento y desde el centro hacia afuera. De esta manera vamos a ir decorando todo alrededor de la taza. Cuando hayamos cubierto toda la taza con el decoupage, vamos a dejarlo secar durante dos horas. Pasado este tiempo, volvemos a pintar todo el decoupage con el mismo pegamento especial para lavavajillas. Y esperamos otras dos horas. Pasada estas dos horas, volvemos a hacer lo mismo y así hasta tres capas de pegamento sobre el decoupage. Dejando dos horas de secado entre capa y capa. Y una vez hecho esto, ya solo tenemos que dejarla secar durante 14 días para que se cure el barniz y de esta manera se quede bien sellado y ya podamos meter la taza en el lavavajillas. Ya se ha secado el decoupage y ya he aplicado las varias capas de barniz. Y ahora vamos a pintar el asa de la taza con estas dos pinturas de American Deco Art que sirven para cualquier superficie. Son multisuperficies. Voy a mezclarlas para obtener un color rosita, claro o salmón para pintar el asa de la taza. Con esta pintura multisuperficie podemos pintar también vidrio y cerámica. Para poder lavar la taza en el lavavajillas, en este caso la pintura multisuperficie hay que hornearla. Yo por ejemplo no voy a utilizar la taza, no la voy a lavar en un lavavajillas. Así que simplemente es pintar y dejar curar durante los días que me dicen las instrucciones. Pero si tú vas a utilizar un lavavajillas para lavar tu taza, primero tendrías que pintarla, hornearla y después harías el decoupage. Poniendo las mismas capas de barniz protector que hemos hecho, de la misma forma haríamos el decoupage. Pero la diferencia es que tendrías que hornear primero la pintura. Igualmente si no la vas a lavar en un lavavajillas, lo puedes hacer como yo lo estoy haciendo. Y como estáis viendo en la imagen, pintamos el asa de la taza y la dejamos secar al aire. Y una vez seca la pintura, ya solo tenemos que dejarla secar o curar durante 14 días para que el decoupage se quede completamente fijado. Y como siempre espero que te haya gustado, que me dejes un comentario, el like y que compartas en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya si me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!